Y atención a esta información, porque desde mañana la oficina de pasaportes de la calle 53 en Bogotá será el único punto autorizado para tramitar este documento. Y mucha atención, porque no es necesario agendar cita, pero sí tener en cuenta el último número de su cédula, porque así se realizará la atención. A partir del próximo 29 de noviembre, acá en la sede de la calle 53 de la Cancillería, comienza la prueba piloto para la entrega de pasaportes sin cita previa. Los ciudadanos interesados en venir a reclamar el documento deben tener en cuenta el último dígito de su cédula de ciudadanía. El lunes podrán acudir los ciudadanos cuyas cédulas terminan en los números 0 y 1. El martes el turno será para los números 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9. Lo que estamos buscando y lo que busca el Ministerio de Relaciones Exteriores es siempre mitigar las inconformidades que han manifestado los usuarios, tratar de resolver de manera inmediata toda esta demanda tan alta que tenemos de solicitudes de expedición de pasaportes. El plan piloto incluye medidas para garantizar que no haya colados. Se va a asignar un turno con huella digital, eso que nos garantiza que la persona a quien se le entrega el turno es la única persona a quien vamos a atender aquí dentro de la sede. Para el caso de menores de edad se tendrá en cuenta el último número de la cédula del padre, madre o acompañante. Por el momento en las oficinas de la 100 y del centro es necesario pedir cita previa.